Que nos cubren los cubanos de la soledad Padre la paz Chicos Bueno, salimos con los bales, ¿eh? Salimos con los bales, ¿eh? Hoy Pero vamos a hacer este Hoy Para, 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 un, dos, tres Hoy Que nos lleven flores Algunos cubanos de los cubanos Del ejército De los cubanos De la soledad La pipa de la paz